Hola queridos oyentes, bienvenidos al segundo episodio de Ciber News. Hoy continuaremos hablando de la noticia dramática de otro día, muy dramática. El ciber ha cerrado, tíos. Yo me río, tío, pero me río por no llorar. Es que, buf, era demasiado, tremendamente divertido. Demasiado para mí. Si nos aburrimos jugando al Colof, pues, yo qué sé, podíamos ir al bar Héctor Torre, que estaba al lado. Muy divertido. Ya, tío, es que era tan divertido que, buf, es que, buf, estoy a punto de llorar, estoy fatal, tío. Ay, mierda, mierda, me voy a dar vueltas pa' casa. La droga no es buena, tío, por estas caras de gilipollas. Qué gracia me haces, das puta pena. Adiós, queridos oyentes.